Texto. Hombre de matemáticas. En todo hogar, a toda hora, aparecen las matemáticas. Pero cuando éstas aparecen, cada hogar tiene un héroe secreto que entra en acción. Un niño se sienta en la mesa de la cocina trabajando en problemas de matemáticas. Un hombre vestido con una capa roja y una camiseta morada con la letra M aparece en el visor. ¡Soy yo, Batman! ¿Papá? No, 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 papá. ¡Mazman! Recibí tu señal de auxilio. Pero yo no mandé ninguna. Sí, lo hiciste. No lo hice. Ajá. No. ¿Puedo asegurar que sí? Puedo asegurar que no. No importa. ¡Mazman está aquí para ayudar a resolver problemas de sumas y restas! Unidos, no hay problema que no podamos resolver. No lo sé. Esto es muy duro. El hombre matemáticas saca el solucionador de problemas de su pulsera. El solucionador de problemas es un lápiz ordinario. Te presento, el lápiz solucionador de problemas. ¿Un lápiz? No cualquier lápiz. Con ese lápiz no hay problema que no puedas resolver. Leamos este problema. Ok, si Sally tiene siete galletas, galletas... El hombre matemáticas espía un plato de siete galletas por toda la habitación. Corre y trae el plato de galletas a la mesa. Ok, entonces, si Sally tiene siete galletas y Tommy el malo toma una y... ...Mazman toma otra... El hombre matemáticas quita una galleta para el malvado Tommy y otra para el hombre matemáticas. Dejando cinco galletas en el plato, le da una mordida a una galleta. Mmm, ¿cuántas? ¿Cuántas galletas quedan? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco galletas! Ambos chocan las manos. Sí, en casa las matemáticas se pueden domar. Seis rebanadas de manzana más tres son... Nueve rebanadas de manzana. A veces con un poco de ayuda del superhéroe más cercano. El hombre matemáticas agita su mano y aparece humo de dibujos animados. El hombre matemáticas se escapa.